Nota aclaratoria para el espectador, la siguiente comparativa entre diferentes productos no es una review pagada ni sponsorizada por ninguna de las marcas. La opinión y experiencia vertida en este vídeo es 100% sincera tras la compra y utilización de los dispositivos bajo mis exigencias y necesidades de usuario. Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título. Por ejemplo, hablaré de la diferencia entre la compra de un usuario de Apple, las opciones que tiene, y la compra de un usuario de Android, las opciones que tiene cogiendo dos modelos como base de ejemplo para expresar un poco la situación actual del mercado, ¿ok? Para que veamos realmente quién está haciendo mejor, entre comillas, compra o mejor uso de su dinero, ¿ok? Entonces, en el vídeo de hoy lo primero que tengo que hacer es deciros cómo es la comparativa. La comparativa va a ser coger el iPhone que se puede comprar a día de hoy más barato, ¿de acuerdo? El iPhone más barato nuevo, no de segunda mano, porque de segunda mano podríamos comprar modelos anteriores. Yo me he ido a la página web de Apple, como podéis ver aquí, y he visto que el modelo más, entre comillas, barato que se puede comprar es el iPhone 7, 7, concretamente el iPhone 7, en 32 GB, ¿de acuerdo? Sin entregar ningún teléfono a cambio, en pantalla de 4,7, en los diferentes colores, pongamos en plata, por ejemplo, 32 GB, 529 euros, ¿de acuerdo? Y este teléfono ya lo tengo tal que aquí. Este es el iPhone 7, de 32 GB, con un coste de venta nuevo de 529 euros. Y cojo este modelo como ejemplo, y lo quiero dejar claro, porque es el que a día 8 de septiembre del 2019, tú puedes ir a comprar a la tienda del Apple Store más barato. Habrá gente que me diga que puede comprar el iPhone 6, el iPhone 6S Plus más barato que este de segunda mano, incluso puedes comprar el iPhone SE, que es este de aquí, que yo también lo tengo, porque otra cosa quiero aclarar, yo no soy ni hater ni fan de ninguna compañía, yo soy profesional del mundo del marketing, y lo único que me voy a dignar en este vídeo es dar un poco de la información que es una realidad en el mercado a día de hoy, y lo digo porque tengo varios iPhones, como podéis ver, también tengo el iPhone X, tengo este iPad Pro, tengo un MacBook desde el cual estoy editando este vídeo, honestamente no se me puede tachar de hater de una compañía, por mucho de lo que diga en este vídeo sea bueno o malo, ¿ok? Y por otro lado, voy a coger como ejemplo, y digo, no saco el SE dentro de esta comparativa, porque el SE no se puede comprar actualmente en la tienda de Apple, y si lo quieres comprar tiene que ser de segunda mano, aunque es un teléfono, el cual tiene otras virtudes que ya podríamos discutir en otro vídeo, ¿ok? Pero voy a coger el iPhone 7 de 32 GB, este de aquí, de 529 euros, que vende Apple en la tienda, y lo voy a comparar con el Xiaomi Redmi Note 7, del cual hice la review el otro día, y voy a hacer la comparativa desde el punto de vista de este teléfono por 149 euros, 32 GB de memoria interna y 3 GB de memoria RAM, versus este teléfono de Apple de 32 GB y, en teoría, 2 GB de memoria interna, ¿de acuerdo? Lo que te puede llegar a dar en cuanto a prestaciones. Y lo voy a comparar de la manera más objetiva posible, poniendo uno y otro al lado para poder ver las diferencias. Vamos con el vídeo. Aquí os tengo los tres teléfonos que he hablado en la comparativa. Tengo el iPhone SE aquí a mi izquierda, un iPhone SE que ya está descatalogado por parte de Apple, pero lo saco en el vídeo porque es el último teléfono que podrás actualizar a iOS 13, y por lo tanto, quien lo quiera comprar en segunda mano, que os dejaré en el enlace de la descripción, por 165 euros, puede ser una buena opción, ¿ok? Para quien lo quiera. Pero voy a coger como ejemplos para la comparativa, el Redmi Note 7, que ahora le estoy subiendo el brillo al máximo, y el iPhone 7, el iPhone 7 normal, que es el teléfono nuevo por parte de Apple que puedes comprar a día de hoy como primera opción en cuanto a precio. Lo digo desde el punto de vista que habrá gente que me diga, ¿por qué no has cogido el iPhone 7 Plus? Bueno, porque el iPhone 7 Plus ya vale 659, y estamos comparando el tema del precio. El precio es determinante en esta comparativa para ver lo que te da Android y lo que te da Apple por tu dinero, ¿de acuerdo? El teléfono más barato que se puede comprar en las tiendas de Apple, el iPhone 7, versus el teléfono, o uno de los teléfonos más baratos que puedes encontrar en las tiendas con unas cualidades prácticamente iguales, que es el Xiaomi Redmi 7. Ahora he apartado el iPhone SE porque no estará dentro de la comparativa, por esto que os digo, porque no se puede comprar nuevo, ¿ok? Y voy a hacerla con el iPhone 7 y el tema de, concretamente, el Redmi Note 7. Lo primero que tengo que enseñaros es el desbloqueo. El desbloqueo en los iPhones es fenomenal, funciona perfectamente. Como habéis podido ver. Ahora, el desbloqueo en el Xiaomi Redmi Note 7 funciona igualmente bien. Como podéis ver, la huella dactilar responde igual de bien que la del iPhone. Ninguna diferencia. Con lo cual, el desbloqueo por huella dactilar es exactamente igual. Y uso el de huella dactilar porque, os recuerdo, que aquí no hay desbloqueo facial en el iPhone 7. Pero el Xiaomi Redmi Note 7 sí que tiene desbloqueo facial. Con lo cual, punto para el Android. Xiaomi, en este teléfono, tiene desbloqueo facial, mientras que iPhone no. Y la huella funciona igualmente bien en los dos teléfonos, como he podido demostrar. Segundo apartado. El tema de, por ejemplo, la pantalla. La pantalla del iPhone 7 es de 4,7 pulgadas. Aquí os estoy enseñando el precio del dispositivo. Como digo, el más barato dentro de la familia de iPhone. Que puedes comprar a día de hoy. Y si quieres comprar el de 7 Plus, que se igualaría la pantalla un poco más a la de este Xiaomi Redmi Note 7. Te costaría, concretamente, 659 euros. Con lo cual, la diferencia sería todavía más abismal. Por otro lado, Xiaomi con este teléfono. O Android con este teléfono. ¿Qué te da? Bueno, lo que te da es una pantalla mucho más grande. 6,3 pulgadas. Te da una posibilidad de, bueno, de hacer multitarea. Que luego lo veremos, etcétera, etcétera. Y lo que te elimina son prácticamente todos los bordes. Fijaros que el teléfono prácticamente no tiene bordes. Un poco en la parte inferior. En la cual, en la parte inferior también tiene incluido el LED de notificaciones. Cosa que tampoco tiene el iPhone. El iPhone no tiene el LED de notificaciones. ¿Ok? Con lo cual, sigue y suma a favor de Android. Mayor pantalla. Mayor ratio de pantalla. Muchos menos marcos. Mucho más discrito la cámara frontal porque es simplemente una gota en el Xiaomi. Mientras que en el iPhone es todo ese marco. Y ahora voy a pasar a enseñaros cómo abre diferentes aplicaciones el teléfono en cuanto a velocidad y carga de las mismas. ¿Ok? Para que veamos un poco la diferencia de velocidad. Por ejemplo, cargando alguna red social. Como puede ser en este caso voy a coger Twitter. ¿Ok? Voy a abrir Twitter en los dos teléfonos para que veamos la velocidad de carga. Uno, dos, tres ya. Y se carga más rápido en el Xiaomi, señores. El iPhone 7, por muy buen procesador que tenga, que yo esto no lo puedo negar, carga más rápido en el Xiaomi. Luego, aparte, como podéis ver, el tono de la pantalla del Xiaomi, es verdad, luce más claro, más blanco. Mientras que el iPhone tiende a amarillear. Pero es que esto en realidad lo que hace es un poquito protegerte más la vista. En esto hay que darle un punto al iPhone. Porque el iPhone lo que hace es tener unos colores que no afecten tanto a la salud visual. Pero como podéis ver, en cuanto a términos de la pantalla, el refresco de la pantalla, y sobre todo, la experiencia, si es fluida o no es fluida, os podría decir que es exactamente fluida entre Android y iOS. Al menos en la aplicación de Twitter, que es la que os acabo de enseñar. ¿Ok? Voy a abrir el tema del multimedia, el tema de YouTube, para que lo podáis ver. Y aquí ha cargado antes el iPhone. Voy a volverlo a abrir, para ver si una vez están cargadas, tarda más uno que el otro, por el tema de la memoria RAM. Y si abre un poco más rápido, en la aplicación de YouTube, el tema del iPhone. ¿Ok? Voy a abrir algún vídeo, para que podamos oír el tema del audio. Y podamos comparar el audio, y también un poco comparar el vídeo de los dos. Para poder ver si realmente merece la pena o no merece la pena tener una pantalla más grande. que te dará, por ejemplo, el mundo de Android, o tener una pantalla más pequeña, que te da el mundo de Apple, por un precio bastante, como digo, diferente. Voy a poner, por ejemplo, uno de los vídeos que he subido este fin de semana a mi otro canal. El último que he subido. Saltaré encima de la aplicación. Como podéis ver, el audio es muy bueno. Yo esto sí que quiero decirlo, el audio en los dos teléfonos va a ser muy bueno, por la experiencia que yo he tenido con los dos a lo largo del tiempo. Pero, vamos a ver cuál es mejor. Si la de Android, con este Xiaomi, o la de Apple, con el iPhone 7, el cual tiene mucha fama de tener muy buen audio, y muy buena calidad de imagen. ¿Ok? Bueno, pues vamos a verlo. Los ponemos uno al lado del otro, y comparemos. Voy a subirle el volumen a tope del iPhone, y vamos a ver lo que sucede. Classic Mini, por decirlo de alguna manera, y desde el punto de vista de Nintendo, se ha portado bastante bien. De hecho, Nintendo ha dicho que no va a traer juegos mensuales al Super NES Classic Mini, por decirlo de alguna manera, o al online de Super Nintendo, sino que los traerá de forma random. Cada X tiempo subirá alguno, pero no será como en Netflix. Pues bien, este vendría a ser el audio del iPhone 7, y la calidad de imagen. Y como era uno de los videojords, y esta es subiendo el volumen a tope, la de Apple. Si oís mucho ruido de fondo, es porque mi hijo está jugando a la otra videoconsola en el salón, a la Xbox, ¿de acuerdo? O que está haciendo alguna... ...20 dólares al año, que a mucha gente le parece mucho, pero para los que nos gustan este tipo de videojuegos, sin tener que recurrir a una plataforma de emulación, ni sin tener que recurrir a ningún tipo de descarga ilegal, pues desde el punto de vista del usuario, es un agradecimiento. Y aquí podéis ver... las dos imágenes de las dos pantallas, las dos imágenes de las dos pantallas, los cuales garantizan tantísimo entretenimiento. El iPhone se ve un poquito más claro en exteriores, que en el tema de las dos pantallas. Y ahora voy a hacer una comparativa, muchísimo más satisfactoria. Como habéis podido ver, no tiene color ver un vídeo en una pantalla mucho más grande, de acuerdo, de 6,3 versus la pantalla de 4,7 del iPhone. Y ahora voy a hacer una comparativa, que es cuando ya realmente, si tienes alguna duda, probablemente con esto se te disipe. ¿Por qué? Porque esta fue la razón principal por la cual yo uso Android últimamente para temas profesionales, que es la siguiente. Yo voy a limpiar todos los programas que hay abiertos en los dos teléfonos. Y lo que os voy a enseñar es que con el teléfono de Android, yo puedo coger y abrir la multitarea, pero multitarea real. Voy a poner dos aplicaciones a la vez a funcionar, mientras que con el iPhone solo puedo poner una. Y para más Inri, puedo poner dos aplicaciones a funcionar en el mundo de Android, en la pantalla que me da este Xiaomi, de acuerdo, y el ratio de pantalla que me da es igual a tener una aplicación abierta más, más la aplicación nativa o la aplicación que esté haciendo funcionar en ese momento. Y os lo voy a demostrar, de acuerdo. Lo que estoy haciendo aquí es enseñaros que puedo tener un vídeo de YouTube abierto en la parte superior. Le voy a subir un poco el volumen para que lo oigáis. Funciona correctamente. Debajo tengo la página de Amazon en la cual podéis ver el dispositivo, el Xiaomi. Y al lado, lo que voy a hacer es colocar el iPhone 7 para que veáis que el ratio de la pantalla, las 4,7 pulgadas, todo lo que se ve de información en el iPhone cabe en una porción del teléfono de Xiaomi Redmi Note 7 o lo que es lo mismo. Fijaros, yo tengo el Xiaomi Redmi Note 7 y el iPhone 7 al lado y la pantalla del iPhone 7 me cabe en el Xiaomi y me sobra espacio para poder ver un vídeo de YouTube, con lo cual puedo hacer dos cosas a la vez. Algo que desde el punto de vista de un profesional, yo no sé cómo Apple, todavía esto no lo ha puesto en sus teléfonos móviles. Porque esto es determinante y capital para muchas personas que trabajamos con muchas cosas a la vez. Cualquiera que tenga un canal de YouTube, cualquier persona que sea un profesional que tenga que hacer, bueno, pues contabilidad, hojas de Excel con otras cosas al mismo tiempo. Esto es una auténtica maravilla. Como podéis ver, puedo cambiar la aplicación secundaria mientras veo el vídeo o la aplicación principal mientras veo un vídeo de manera secundaria, mientras que en el iPhone, abriendo, por ejemplo, el ejemplo de Twitter, solamente puedo ver Twitter y no puedo hacer absolutamente nada más. Como mucho, escuchar la radio de manera digital, mientras que, por ejemplo, en el Xiaomi tengo la radio en formato original, en formato FM. Como podéis ver, yo tengo una posibilidad en el teléfono de Android que Apple me niega porque no se ha dignado a ponerlo en ningún dispositivo, incluidos los más altos de gama de la familia de Apple. ¿Ok? Aquí podéis ver que puedo volver a multitarea del teléfono Android y seleccionar entre una y otra aplicación y esto, como digo, es una gran ventaja, muy determinante y capital para muchas personas que trabajamos con el teléfono de manera profesional. Y repito que este es el iPhone 7, pero si hubiera cogido el iPhone 7 Plus, no hubiera habido tampoco manera de hacer esto, aunque la pantalla hubiera sido más grande. ¿Ok? Y aclaro, por último, como digo, que la comparativa ha sido lo más justa posible porque he cogido el iPhone más barato que puedes comprar a día de hoy en la tienda de Apple o en cualquier tienda y uno de los teléfonos Android más baratos, el Xiaomi Redmi Note 7, el cual técnicamente es lo único que pierde con el dispositivo de Apple es en el tema de las cámaras. Unas cámaras que sin ser malas en los teléfonos de Android, porque para hacer fotos, honestamente, son muy buenas en muchos casos. Fijaros, la cámara del Xiaomi Redmi Note 7, las fotos que hace, unas fotos que no tienen nada que envidiarle en cuanto a colores, definición, a otros teléfonos de la competencia, empezando por el de la comparativa del iPhone 7 en cuanto a fotos. No hay mucha queja. El tema de la grabación de vídeos, sí. ¿Por qué? Porque en la grabación de vídeo Apple destaca, ya sea en el iPhone 7, ya sea en el iPhone más nuevo que haya en el mercado. Desde siempre Apple ha cuidado más el tema de la grabación de vídeo que en los teléfonos de gama media de Android, sobre todo. ¿De acuerdo? Ya en la cosa de la gama alta ya se iguala todo mucho más, pero aún así la diferencia de la calidad del vídeo de Apple siempre ha destacado un punto más por encima que el de los teléfonos Android. Es algo que Android debería, o los fabricantes de Android deberían corregir, ¿de acuerdo? Porque en el fondo ahí sí que Apple le saca algo de ventaja. Pero como podéis ver en las fotos, desde el punto de vista de un usuario que compre el teléfono de Android por 149 euros, pues evidentemente por 149 euros estas fotos son fantásticas versus a fotos del iPhone 7 que recuerdo que vale 529, con lo cual no hay color a la hora de tomar una decisión. Bueno, pues como habéis podido ver en el vídeo, la comparativa sale muy a favor del tema del Xiaomi Redmi Note 7 que podríamos coger cualquier otro teléfono de, en este caso, Android hasta los 529 euros que vale este iPhone 7 nuevo en la tienda de Apple y evidentemente cualquier teléfono nuevo de Android hasta 529 euros y estamos hablando del Pocophone F1, estamos hablando de otros modelos más nuevos que están saliendo al mercado, ya no hablo solo de Xiaomi, también hablo del tema de Samsung, también hablo del tema de Huawei, aunque Huawei está más afectada por el tema de las aplicaciones y todo eso, pero bueno, también las prestaciones del teléfono son muy buenas, evidentemente por el precio de 529 euros como os he expresado en el vídeo de hoy, la compra más inteligente, la compra más, entre comillas, que es más eficiente, que te va a dar más por tu dinero, es el tema de comprar un teléfono Android, ¿ok? Otra cosa está en lo que hablamos siempre, ¿no? La experiencia de Apple con el teléfono es mejor que la de Android, esto para gustos colores, Android ha avanzado muchísimo, yo lo tengo que reconocer, Android está al mismo nivel que Apple en cuanto a la experiencia de usuario y más en teléfonos de gama alta, ¿ok? El único tema es que probablemente los iPhone, como he dicho, las cámaras son lo que más cuidan, el resultado de grabación en vídeo es el mejor y el ecosistema de Apple, si tienes un iPad, un Mac, etcétera, etcétera, pues te empuja a comprar este teléfono porque hace que la experiencia 360 de todo lo que tú tienes como aparato electrónico sea más satisfactoria con lo cual yo justifico la compra por parte de la gente de este aparato si tiene más ecosistema de Apple en el cual se sienta cómodo, por lo tanto, se puede entender muy bien que la gente compra Apple, de hecho, por eso la gente compra Apple, pero si tú no tienes nada del ecosistema, estás empezando, quieres ahorrar dinero y quieres vivir la misma experiencia pero por mucho menos dinero, evidentemente, la opción más inteligente es comprar un teléfono dispositivo de Android, ¿ok? sea este Xiaomi Redmi Note 7, sea el 8, sea el que venga, ¿ok? porque el precio es infinitamente inferior a este de aquí, con lo cual siempre va a ser una compra más inteligente, ¿ok? Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he enseñado la comparativa del teléfono de Apple más barato que puedes ir a comprar a día de hoy a la tienda, el iPhone 7 con 32 GB de memoria versus otro teléfono Android que podría haber cogido otro cualquiera pero yo tengo este y funciona muy bien y por eso lo saco en este vídeo el Xiaomi Redmi Note 7 de 32 GB, ¿ok? con lo cual así una comparativa más que justa desde el punto de vista de las prestaciones, lo que no es justa desde el punto de vista del coste del dispositivo, que recuerdo que el Xiaomi vale solo 149 euros versus los 529 que vale el iPhone 7 nuevo de trinca y recuerdo que este vídeo lo estoy grabando el 8 de septiembre del 2019 por si hay alguna novedad en próximas fechas salgan modelos de Apple más baratos o salgan modelos de Android más modernos, ¿ok? Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en la descripción que opináis al respecto de todo esto que repito esto simplemente plasmar una realidad yo como profesional del marketing tengo que analizar esto de manera objetiva y fría y ya he dicho los puntos buenos los puntos malos y evidentemente con la diferencia de precio de 149 euros versus 529 aquí no hay color la diferencia está a favor de Android en todos los casos ¿ok? y os dejaré los enlaces de compra si queréis un iPhone 7 que no sea nuevo a 529 euros lo podéis comprar por 250 euros en, bueno, en Amazon que os lo dejaré de un vendedor recomendado que es donde yo lo he comprado este de aquí porque yo no me he gastado 529 euros y os dejaré también otro vendedor recomendado para el Xiaomi Redmi Note 7 ¿ok? de 149 euros y quien esté interesado en el iPhone SE que también lo he sacado en este vídeo pero como no lo vende ahora Apple oye, también de segunda mano por 155-160 euros lo tienes ¿ok? en el enlace que te dejaré en la descripción por si quieres un iPhone SE ¿ok? porque también es un teléfono recomendable porque ya hablaré de él en otro vídeo y probablemente sea una opción de las mejores que Apple tiene en el mercado aunque ya esté descatalogado ponedme en los comentarios que opináis al respecto de este vídeo y yo sin más me despido recordándoos que para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual está dividida entre fans y haters que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!